Pero usa anime FLB, lo tiene merecido Oye, ¿qué tenéis contra anime FLB? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con anime FLB? No te metas con los fans de anime FLB Somos como 5 y varios nos fuimos a... A otra... Y varios empezamos a pagar Crunchy porque no encontrábamos como darle play con tanta publicidad en la página Es que algunas bloquean el AdBlock Si ponía AdBlock en alguna página no funciona Entonces yo dije, ah ya pico Soy un adulto, voy a pagar Voy a pagar esta wea Yo pago porque me da paja